Con nosotros el doctor Julio Rachu, Secretario Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos un problema con el tiempo, siempre pasan estas cosas. A las 7 de la tarde cierro la biblioteca. Les vuelvo a solicitar a los nuevos panelistas que sean breves. Y, bueno, quiero, para el segundo panel, trata de las leyes de reforma judicial, el rol de la asociación justicia legítima y los medios de comunicación. Voy a pasar a comentar quiénes son los panelistas y luego van a hacer sus exposiciones. Así que si nos vamos sentando... Bueno, en primer término va a hablar la compañera Adriana Gigena, profesora de la UBA. Viene en representación del doctor Franco Picardi, compañero, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Ministerio de Justicia de la Nación. Quien no pudo asistir y nos hace llegar su adhesión en este acto y se disculpa porque está en un encuentro del Ministerio de Justicia en la provincia de Neuquén. Así que va a estar la compañera Adriana con vosotros. En segundo término lo hará la señorita Cintia García, periodista y panelista del programa 6-7-8. Y del programa La Mañana de Radio Continental, conducido por Viento Rubo Morales. Luego va a estar el doctor Luis Guacastela Arbizú, defensor adjunto en lo penal contra el señoría de Falca de la Secretaría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y representante de justicia legítima de la ciudad. Y por último va a ser el cierre la doctora María Laura Garrigóz de Reborí, presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones y Autonoma de la Ciudad Autónoma 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 de la Ciudad Aut Ken, predicando la palabra con el Congreso Federal que se inicia en La Matanza y fue una atinada idea de los compañeros llevarlos por el interior, salen de gira por los barrios donde yo. Entonces vengo yo en esa línea, estamos trabajando juntos, yo me desempeño directamente en el Consejo de la Magistratura, así que estoy viendo cómo están nerviosos diariamente. Aunque ganan, están nerviosos. Hay algo que no lleva a pensar y no lleva a estar a nosotros más tranquilos. La jueza Cervini de Curía dicta su fallo e integra, en nuestra manera de ver el mundo, desde la perspectiva jurídica, integra el objeto de la litis. Cuando ella sintetiza con su fallo todo el festival de cautelares que venían dando vuelta y dice, para nosotros es un honor ser magistrados, cuestiona el sufragio universal y dice nosotros, es nuestro deber afianzar la justicia que nos legaron los constituyentes de 1853 en el preámbulo de la ley suprema, entonces nos lleva a nosotros a decir, estamos en lo cierto al discutir el esquema de poderes, pero vayamos en dos minutos y en dos líneas, en la medida de lo posible a saber cuál es el origen, por qué los jueces son supuestamente apolíticos, por qué la independencia del poder judicial. Alberti se inspira en la constitución norteamericana que fija el esquema tripartito de división de poderes recién en ese entonces, finales del siglo XIX hasta principios del siglo XVI, nuestra organización nacional se dividía en cuatro poderes, gobierno, administración, justicia y hacienda, pero el esquema tripartito que piensa Montesquieu recién se incorpora con la constitución nacional. Los constituyentes estadounidenses y Alberti al incorporar ese esquema con una corte suprema de justicia como cabeza jurisdiccional y un poder judicial le otorga la característica de independiente y esa independencia la iban a sostener en tres conceptos, la inamovilidad de los cargos, la intangibilidad de las remuneraciones y la remoción por vía de juicio político. Se pretendía desde ese esquema y desde esa perspectiva que los jueces fueran el muro infranqueable al que fueran a dar los debates que se daban en el ámbito de la asamblea, en el ámbito del parlamento. Este es el esquema de la revolución francesa, este es el esquema que adopta al constituyente norteamericano y este es el esquema que incorpora nuestra nación. Gabriela Montaño, el año pasado, la presidenta del Senado boliviano, habla, diserta en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de Buenos Aires y dice, bueno, nosotros cuando empezamos a pensar el esquema de reforma constitucional, sucede a partir del año 2001 cuando a partir de un censo, el 62% de los bolivianos nos informaban que pertenecían a los pueblos originarios que eran directamente descendientes de las poblaciones indígenas. Entonces, relata Gabriela, empieza a verse todo un proceso en el cual la comunidad empieza a preguntarse de cómo y por qué nuestras formas de organización social respondieron a un esquema que había venido en barcos a finales de determinados momentos del siglo XVI a esta parte. No pretendo asimilar los esquemas porque naturalmente en términos culturales nuestra nación se emparenta y no con los esquemas bolivianos que tuvieron distintos, sobre todo y como un hecho sustancial, distintos esquemas de migraciones y son muy distintas las migraciones que atravesamos nosotros del siglo XIX y del siglo XX que las del pueblo boliviano que probablemente mantienen culturas ancestrales y viven de la misma forma que hace el Senado exacto. El problema es que en punto a la organización de justicia nosotros llevamos la misma forma de organización de los pasados 100 años y ahí seguimos. De hecho, los magistrados hoy dicen lo mismo respecto de su propia función judicial que la que decía el constituyente norteamericano que la que piensa el verde. Claro que cuando decimos magistrados decimos un sector de la magistratura judicial que constituyó a la vez el pensamiento hegemónico y dominante y que incorporan los empleados y los trabajadores judiciales. Naturalmente estamos desde otra perspectiva analizando el esquema y estamos en este momento en el tiempo en que estas dos fuerzas, estas dos perspectivas y estas dos visiones del mundo confluyen. Cuando se pensó este esquema de poder judicial se pensaba en un poder judicial que entonces fuera difícil ser atravesado por la dinámica cultural, la dinámica política y sobre todo por los intereses económicos y políticos contingentes. Se pregunta Roberto Verbali cuando recién se recuperaron la democracia, lo mismo hace Zaffaroni cuando escribe estructuras judiciales, lo mismo hay una obra de María José Sarnava y Duz, Poder Judicial y Dictadura, cuya nuestra sugerimos fuertemente, porque son algo que probablemente a ninguno de nosotros nos tienen que decir los textos, porque lo vivimos cotidianamente, pero sí de lo que se trata de abrir el debate a la comunidad. Entonces en función de ello es que es necesario que todo el mundo comprenda lo que se hace dentro de cada juzgado de cada dependencia. Ese poder judicial diseñado en ese esquema para defender supuestamente intereses políticos contra mayoritarios, los intereses de las minorías, los intereses de quien defendió en suma. Sistemáticamente el poder judicial, lo dice la Presidenta de la Nación el 9 de diciembre del año pasado, no porque no lo supiera desde el principio, sino porque la oportunidad política se va dando conforme a la dinámica social y cultural, y esto lo vamos viendo cada vez con mayor claridad. Entonces dice, la Corte del 30 apoya el golpe de Estado al Presidente Irigoyen, y a partir de ahí la Corte Suprema sistemáticamente apoyó todos y cada uno de los golpes de Estado, cuando antes aplicaban las teorías de las cuestiones políticas no judiciables. Sin embargo, sistemáticamente lo hicieron, y lo propio hacen con la más sangrienta la dictadura cívico-militar del periodo 76-83. Hay un informe de la OEA del año 80 que va a estar diciendo que el derecho a la vez corpus estaba negado en nuestro país, y las circunstancias, el que hace cotidiano cada uno de los magistrados durante la última dictadura militar, se ve con asombrosa y con perturbadora claridad en los juicios de remoción a los ex jueces Romano y Diret, en donde se veía claramente cuál fue el comportamiento funcional de muchos de los operadores del Poder Judicial, que hoy en suma constituyen la idea política, hegemónica y dominante hacia adentro de ese esquema. Vergali se pregunta cuáles son las razones de un Poder Judicial que juegue de esta manera. Hay dos que son fundamentales, que tienen que ver, una, con la teoría política de división de poderes, cuál fue en definitiva el poder que se enquista en esa lucha de clases en el marco en el que Montesquieu pensaba, que en definitiva acrece a la nobleza, una nobleza que se enquista con fuente en el pensamiento de pulanzas y demás. Ahora, más allá de esa cuestión, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, ese poder de alguna manera, como cada dos meses, como cada dos años, es sometido a elecciones, pues entonces de alguna manera los cuadros se renuevan, esto no pasa con el Poder Judicial, que los cargos son vitalicios y llamó un lío justamente para bancar ese concepto de independencia judicial. Y hay una segunda cuestión que explica mi manera de ver con razón Vergali, que tiene que ver con la forma en que se integran los cuadros del Poder Judicial. Remite a la clasificación de Graciarina y habla de clases medias residuales y emergentes. Residuales como los parientes pobres de las familias patricias y emergentes como aquellas que ingresan en los periodos inmigratorios del siglo XX, que ubican sus lugares sobre todo en el Poder Judicial, en las diplomaturas y demás cuestiones. Zaffaroni, cuando se hace cargo en el año 94 con la obra de estructuras judiciales, dice bueno, y a partir del siglo XX, ¿qué pasó? Y para esto también es paradigmática la descripción que hacen Nigre y Contartesi cuando describen en los 20 años de lucha de la formación de la UEGED. Lo que pasó con el fuero laboral de la resistencia que hubo para que los cuadros se integraran en ese fuero y como los operadores tradicionales pensaban que el fuero iba a ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema, pues decidían directamente no ocupar esos cargos y debieron ser ocupados por miembros de otros organismos del Estado. Pero, concluye Nigre y Contartesi y también lo recoge Sarraberos, de alguna manera esto no significó jamás asumir la politización hacia adentro del Poder Judicial. Y por lo demás, este criterio de apoliticidad fue utilizado casi como un muro para sostener su propia estabilidad, porque parecía que cada vez que cambiaban los gobiernos volaban las cabezas de las cúpulas y con ellas determinados operadores. Ahora, si este periodo de reflexión que llevamos de 2003 a esta parte nos permite reflexionar en lo que venimos transitando, cuál fue el rol de las corporaciones y el rol fundamental que económico y político se jugó en la dictadura militar, es fácil preguntarse cuál fue el rol que jugó el Poder Judicial. Y lo que asombra es ver que 30 años después el Poder Judicial sigue respondiendo a los mismos intereses oligárquicos y a los intereses de clase que bancaron, cotidianamente, que bancaron tradicionalmente durante el siglo XX y que siguen haciendo hasta este momento. Yo no quiero decir nada nuevo, nada que no sepamos todos en teoría, pero sí me parece que es necesario reflexionarlo con absoluta claridad y la lectura de la pieza del fallo de Serrini de Cubría, cualquiera de nosotros que se ponga a escribir la historia en este momento fundacional, va a tener un capítulo a decir el fallo, porque el fallo habrá integrado el objeto, ¿ves que tenemos razón todo lo que estamos diciendo? Digo, uno lee el fallo de Serrini, se perturba un minuto, al segundo minuto putea y al tercer minuto dice, nos está dando la razón. Es cierto, es necesario hacer lo que estamos haciendo porque estos siguen escribiendo así. Pero si yo los veo nerviosos es porque ellos como nosotros saben que una de las formas que propone el Gali es si en el Ejecutivo y en el Legislativo la soberanía popular está garantizada porque se renueva cada dos años, lo propio debe suceder en el Poder Judicial. ¿Cómo y por qué y por qué razón los tipos van a ser un poder contramayoritario? Esto nos está abriendo el camino a discutir el control de constitucionalidad. Bolivia lo resolvió más fácil, dijo elección popular de jueces y de consejeros. Y Bolivia divide desde otra perspectiva también porque prevé un cuarto poder, cuál es el poder electoral. Pero este es otro esquema. Yo no sé si hay experiencia a la jueza aparentemente, si no se tratan de escenarios de docta jurisprudencial, no tiene nada de valor, no tiene nada de sentido. Bueno, yo creo que se están notificando que lo que vamos haciendo es incorporando nuevos esquemas de organizaciones a una organización que evidentemente ya no nos da respuesta. Y con esto cierro. El nacimiento de justicia legítima que sucede en el marco de un esquema absolutamente endogámico es fundamental a la hora de acompañar las motivaciones que se realizan desde el ejecutivo y desde el legislativo porque suceden estructuras que funcionan de manera absolutamente endogámica y van despertando diversas conciencias que yo creo que cada vez esto va en avance. Cuando Evita bancó el sufragio universal de mujeres, solo fue posible volver atrás en ese esquema mediante el quiebre constitucional. Si no, no hubo partido político y se le hubiera ocurrido poner en crisis que las mujeres pudiéramos votar. Yo creo que esta es la línea, este es el camino, sencillamente es la lucha. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Cintia García, yo soy periodista, no trabajadora del Poder Judicial. Pero la verdad que es un honor para mí que me hayan invitado a participar de este panel porque me parece que los medios de comunicación y los periodistas no son lo mismo. Es el terreno donde se están discutiendo de una manera inédita todas estas tensiones de poder de las que Adriana hablaba y los amigos y amigas que participaron antes y los que vendrán. Yo le robé una frase a Zaffaroni, que la uso mucho, suelo hacer eso, ¿no? Suelo encontrar frases y después tienen que apropiármelas cada tanto doy crédito, que es que la arena es comunicacional. Y a veces algunos me miran hasta los propios, bueno, basta con que la arena es comunicacional. Pero me parece que sí, me parece que la arena...